holis como andan bienvenidos bienvenidas bienvenides a un nuevo vídeo yo soy luna esto es luna vegan tips y bueno en este canal siempre estamos hablando sobre veganismo sobre el veganismo como una postura ética para algunos un estilo de vida alimentación muchas veces nos basamos más en recetas pero también me gusta mucho hablar de temas como vamos a tratar hoy que seguramente lo vieron en el título y también la miniatura que se va a tratar sobre las razones por las que deberíamos ser veganes la idea de hacer este este vídeo era con relación a el primero de noviembre que fue anteayer y bueno como estaba muy metida con la facu ya les había contado en el vídeo pasado estoy con poco tiempo ahora estoy un poquito más libre pero igual se vienen los finales entonces la idea era hacer una relación con el primero de noviembre que para los que no saben o bueno volverles a contar el primero de noviembre es el día mundial o internacional del veganismo así que nada el mensaje va con mucho amor y destinado a que podamos cambiar nuestros hábitos de consumo cuestionar nuestros hábitos de consumo y que cada vez esta postura ética se tome más conciencia sobre ella y sobre la explotación que se produce hacia los seres animales hacia los animales y que bueno algún día con la esto no suceda más y bueno vamos a seguir luchando activando hasta que la última jaula esté vacía bueno para mí hay tres razones principales por las que la mayoría de las personas se hacen veganes y también por las que yo considero que deberíamos ser veganes voy a contar esas tres y después voy a ir contando otras que las fui y que no son muy conocidas pero las fui interiorizando las fui conociendo a medida que soy vegana así que bueno ahí vamos voy a empezar con la número uno que para mí es la principal y es la razón principal por la que yo me hice vegana que es la explotación animal millones y millones de animales son explotados al año para la producción de carne de producción de huevo la producción de lácteos de la cosmética las vestimentas no es nada nuevo que los animales entonces son explotados explotados en las industrias para que nosotros podamos satisfacer nuestros gustos porque no son necesidades en la mayoría de los casos sé que hay casos que sí pero nos vamos a centrar en las personas que podemos elegir nuestros hábitos de consumo que nos podemos cuestionar que accedemos a esta información entonces no es nada no es nada nuevo saber esto y para que nosotros podamos satisfacer nuestros gustos muchos animales o todos los animales que los utilizamos son explotados en estas industrias y les voy a ir dando ejemplos en la industria de la cosmética de los maquillajes que se testean por ejemplo a los conejos o para los medicamentos también a los monos qué más en el caso de los huevos se explotan a las gallinas en la industria láctea lo que pasa es que las madres que son las que producen leche son violadas para poder producir leche porque ninguna una madre mamífera también los humanos sabemos eso que sólo damos leche cuando vamos a tener un bebé un hijo o lo que sea así que sólo hay damos leche así que para eso necesitan violar prácticamente a la vaca como para que lo pueda hacer y después ese es ese ternero que nace cuando son machos son enviados a la explotación para la carne así que es todo un todo un proceso que todo tiene que ver con todo qué más también la vestimenta la vestimenta es algo que cuando somos veganos rechazamos porque la vestimenta porque esas vestimentas que me expresé mal son las vestimentas que contienen cuero que contienen seda no sé si me estoy olvidando de otro material la cuestión es que todos nuestros hábitos de consumos desde que nacemos están guiados a estas industrias explotadoras de animales así que esta es una de las principales razones por lo menos para mí que deberíamos ser veganes bueno la segunda razón por la que deberíamos ser todos veganos y ojalá así algún día sea es por el medio ambiente en nuestro clima el lugar donde habitamos nosotros y donde también obviamente habitan los animales habitan las plantas que son nuestro alimento donde no solamente estamos habitamos habitando nosotros nosotros estamos habitando nosotros los seres humanos y los otros animales y otros seres vivos hoy en día sino que van a vivir nuestras futuras generaciones y esto sucede y bueno necesitamos ser mucho más consciente de esto por suerte hoy en día la juventud se está moviendo mucho más en eso está concientizándose mucho más y estamos intentando arreglar lo que hicieron nuestras generaciones pasadas los que nos dejaron y también estamos intentando que no suceda más aún que los daños sean más graves y bueno una de las principales causas por la que el planeta medio ambiente está como está hoy en día es por el consumo de animales principalmente de la carne de la carne de ganado de vaca la carne roja pero también es obvio que también se necesita todo estas cosas que después lo voy a ir mencionando para la cría de los diferentes animales que después nos van a dar leche no van a dar huevo entre otras las cosas que está produciendo y que produjo y que va a producir el consumo de carne y derivados de animales ya sea para nuestro consumo alimentario y también como ya dije para nuestros gustos nuestras entre mil comillas necesidades como la vestimenta no sé la cosmética la higiene los productos de higiene de uso personal entre otros son el calentamiento global el efecto invernadero las aguas contaminadas hay una gran cantidad de pérdida de biodiversidad se están extendiendo muchísimas especies tanto animales como vegetales bueno en primer lugar lo que pasa son las degradación de la tierra que va con jugada con muchas otras cosas por ejemplo para la cría de ganado se necesita suelo se necesita espacios en esta tierra que para que se pueda producir tanto para su crianza como para la producción de sus alimentos porque obviamente estos animales van a comer entonces para su crianza se va a deforestar y esto va a generar una pérdida de la biodiversidad no es una novedad que el 70% de la selva amazónica se está deforestando para este fin ya sea para la cría de ganado y para el alimento para la cría de ganado cuando digo alimento estoy hablando de cereales como la soja el maíz no sé no se me vienen otras las legumbres los cereales muchas veces pensamos y no es que pensamos sino que nos dicen que los veganos somos los que consumimos toda esa soja que se está deforestando para cultivarla y en realidad no es así toda esa soja y ese maíz transgénico encima se está que se está produciendo se utiliza para alimentar a estos animales que es como una doble pérdida de tierra porque los cultivos que podrían ser para nuestra alimentación y que muchísimas organizaciones lo dicen que podría ser el alimento que que se logre para este hambre cero que que pasa también estos animales al igual que nosotros hacen popó hacen caca eliminan desechos los desechos de estos animales son los causantes de 18 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero y esto es mucho más que el transporte y muchas veces se hace hincapié en el transporte y esto daña mucho más además de que contamina a través de dióxido de carbono metano y oxido nitroso el agua es otro de los recursos que se están perjudicando que se están contaminando por un lado para obviamente que estos animales puedan beber se puedan hidratar como como todo ser vivo además para el cultivo de sus alimentos que van a alimentar a estos a este ganado y también a través de los diferentes antibióticos pesticidas que se van a utilizar hacia estos animales y hasta estos cultivos que van a ir a estos animales después va a trasladarse hacia agua dulce que tanto necesitamos y que tanta falta nos va a hacer algún día futuro así que el agua también es uno de esos recursos que están tan limitado bueno después el transporte el transporte que se que se realiza para el alimento de estos destinados a estos animales destinados hacia estos animales y también al transporte de estos animales y también al transporte de estos animales que están lo que estoy nombrando no es que lo inventé yo no es que lo leí ahí en cualquier lado sino que lo dice la FAO la organización de las naciones unidas por la alimentación y la agricultura también obviamente que hay otras formas en las que la industria animal el consumo de alimentos de origen animal va a afectar a nuestro medio ambiente a nuestro clima a nuestro planeta pero bueno tal vez en estos momentos no me lo estoy acordando o no me lo sé o me los olvide así que si ustedes saben algunos más me dejan en los comentarios después hay una tercera razón para mí también es importante pero no es la más importante porque muchas personas se hacen veganas por esto también por eso lo quería nombrar que es la salud la salud desde que voy de este aspecto que hay muchas razones que nos hacen más saludables a los veganos al dejar de comer carne al dejar de comer grasas saturadas colesterol que estos dos vienen de los productos de origen animal también las grasas saturadas vienen de productos de origen vegetal pero son más abundantes de los de origen animal esto que va a hacer va a prevenir la diabetes tipo 2 las enfermedades no transmisibles como la diabetes tipo 2 las cardiovasculares la hipertensión no me quiero interiorizar mucho en esto porque como siempre lo aclaro y está muy bueno aclararlo yo no soy nutricionista soy una estudiante de nutrición que todavía estoy aprendiendo obviamente que cuando somos profesionales ya recibidos ya licenciados también nos podemos equivocar y también estamos aprendiendo siempre un aprendizaje no lo digo yo sino que es algo que lo dicen grandes organizaciones que las voy a estar dejando por acá y en la cajita de descripción para que si quieren ir a ver los papers que apoyan a la alimentación vegana que en realidad es una alimentación vegetariana está mal dicha que dicen de que puede ser o sea que es saludable dicen que es saludable en todas las etapas de la vida tanto embarazo, niñez, adolescencia, adultez, vejez así que nada está comprobado científicamente que se puede tener una alimentación basada en plantas después otra de las cosas que no ya terminamos con las tres grandes razones pero son razones que yo me fui dando cuenta una vez que ya fueron pasando los meses donde era vegana que fue por ejemplo la cocina el hecho de cocinar de la alimentación uno va conociendo muchos sabores que uno nunca nunca los conoció nunca los sintió porque muchas veces pensamos que la alimentación basada en plantas es limitada en alimentos en sabores en diferentes cosas y en realidad no es así en realidad la alimentación omnívara es la que es limitada porque que pasa siempre comemos los mismos cortes de carne las mismas cosas las mismas recetas obviamente que no generalizo pero en la mayoría de los casos o por lo menos en el mío y la alimentación basada en plantas nos ofrece tantos sabores tantas texturas tantos aromas que nunca los habíamos conocido por lo menos en mi caso nunca yo nunca había comido una hamburguesa vegetal nunca había nunca pensé que se podía hacer una carne vegetal que tenga el mismo sabor la misma textura todo y que no implique sufrimiento y explotación animal son muchas cosas que nunca conocimos y que vamos conociendo y además de que nos vamos sintiendo cada vez mejor cada vez más por lo menos en mi caso más livianos más energéticos yo creo que por otras de las razones por las que deberíamos todos ser veganes es porque por lo menos hablando siempre de mi experiencia de lo personal y por ahí lo que fui hablando con otras personas es que vamos teniendo mucho más empatía y no sólo con los animales sino con las demás personas los animales humanos que somos nosotros a mí en lo personal como que me abrió mucho más hay muchas organizaciones en las cuales se enfocan también en los seres humanos y al mismo tiempo lo vinculan con la alimentación basada en plantas si quieren me dejan en los comentarios y les voy contando acá por lo menos en Argentina quienes son y los pueden ir apoyando siempre necesitan ayuda y bueno yo creo que también obviamente que no si o si todos los veganos son así ni tampoco al no ser veganos no somos empáticos con los demás seres humanos pero bueno para mí en mi caso fue como que me abrió mucho más la mente y me hizo ver mucho más la realidad de las cosas pero bueno eso es como una experiencia y un aporte mío personal y también algo que me estaba olvidando es que me hizo más me dio mucho más empatía con el medio ambiente como les contaba me hizo obviamente que el veganismo muchas veces pensamos de que es sólo la alimentación y también tenemos que ver cómo hacemos para no lastimar o explotar a los demás seres que por ahí no son de nuestro hábito de consumo que no son de nuestra alimentación de siempre como los animales del mar animales de la fauna animales que están en la selva entonces bueno ver la forma de rechazar de reciclar de reutilizar y bueno todas estas formas que hay hoy en día que bueno si quieren un día les hago un video de eso que también me parece súper importante y que me hizo mucho más empática hoy en día por ejemplo hago ecobotellas o botellas ecológicas intento reducir mi plástico no digo que soy zero weight pero sí intento reducir y antes de eso rechazar pero bueno así fui varias cosas por ejemplo la cosmética uso cosmética en la gran mayoría por ejemplo champús secos jabones que no requieren envoltorios de plástico y bueno eso no me metí mucho a explicar sobre las diferentes industrias que de cada de por ejemplo del huevo de la leche o de los lácteos de la miel de la de la vestimenta o del cuero de los zapatos bueno esto ni tampoco de la cosmética porque me parece que se ampliaría mucho el video y si ustedes están interesados de saber quieren conocer más sé que nosotros no sabemos no nacimos sabiendo todo esto y es algo que nos ocultan que las hindús grandes industrias no quieren que sepamos porque obviamente va a pasar lo que está pasando que cada día somos más veganos y consumimos mucho menos esas cosas que en el fondo a ellos le enriquecen así que bueno si quieren saber más sobre eso me dejan en los comentarios y les voy a ir subiendo contenido acerca de las industrias animales y bueno muchas gracias por ver este video espero que te haya gustado espero que hayas reflexionado que vayas reflexionando que digas bueno vamos a activar el chip vamos a empezar a cambiar estos hábitos de consumo recuerden que no tienen que ser de un día para el otro si ustedes no se sienten cómodos con eso que para eso haya lo que se llama transición que lo vamos haciendo a poco obviamente que como ya lo hablé en el video transición la idea no es estancarse en eso y al final llegar al veganismo pero bueno se requiere más tiempo se va a dar más tiempo la idea siempre de ir financiando menos la explotación animal y bueno espero que si piensan que alguna otra persona le puede llegar este video le puede concientizar lo compartan y bueno dejen su like suscríbanse agradecería mucho que se suscriban así podemos ir creciendo más en esta comunidad y además que active la campanita si les van avisando nuestros próximos videos que van a ir saliendo y bueno muchas gracias por ir apoyando por ver hasta el final y bueno me pueden seguir también en mi red instagram me estaba olvidando de eso que ahí estoy subiendo estoy un poco más activa que en youtube estoy haciendo muchas recetas muchas ideas les comparto mi día a día y está bueno como para ir interactando un poco más y bueno les dejo acá en la descripción el link que les va a llevar directo muchas gracias y bueno un beso y espero que la vayan pasando bien y que se cuestionen sus hábitos de consumo y bueno chao un beso un beso un beso un beso